Mi barca espera, colgada del cielo, dedos luceros Colgada del cielo, dedos luceros, del firmamento Colgadita del cielo, me está esperando Colgada 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 del cielo, me está esperando Que diga paz en la tierra, que se detenga ya el dolor Todos juntos lo cantemos Tendiendo un coro alrededor Para la guerra, nada Para la guerra, nada Para la guerra, nada Colgada del cielo, me está esperando Colgada del cielo, me está esperando Colgada del cielo, me está esperando